El Calvario 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 y la victoria Él ganó, y el Salvador murió por mí. La esperanza se acabó, y el día oscureció, y el pelo se rasgó, y la tierra estremeció. Más diez días que pasó, y su palabra se cumplió, pues la tumba se abrió, y el Salvador resucitó. Con la muerte venció, aleluya, aleluya, Jesucristo resucitó, libre por la eternidad. Un gran día llegará, que su rostro lloveré, el dolor acabará. Más yo al rey alabaré, a la muerte venció, aleluya, aleluya. Jesucristo resucitó, vive por la eternidad. Y la muerte venció, aleluya, aleluya. Jesucristo resucitó, vive por la eternidad. El Calvario es salvaje, un madero de amor. Jesucristo resucitó, vive por la eternidad.